Ahora sí tenemos ya la segunda pelea de compromiso en esta noche. En la esquina roja tenemos a Salvador Bates. Y en la esquina azul tenemos a Arturo Cárdenas. Y vamos a pedirles que después de esta pelea tenemos una pelea de peleadores aquí de Tangamandapio. ¿Dónde está la gente de Santiago Tangamandapio, hombre? Ahí les va una pelea de gente aquí del pueblo. Tenemos a Uriel Álvarez contra un contrincante vista hermosa Edgar Tamayo. Vamos a pedirles que se vayan alistando Uriel Álvarez y Edgar Tamayo. ¡Ven a cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No la doy! ¡Cerradito! ¡Cerradito! ¡Cerradito ya va! ¡Cerraba! ¡Ganto! ¡Suin! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Cerraba! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aganda corta! ¡No va a encontrar blanco! ojo ¡Gracias! ... V Microsoft